Lionel Messi lo ha hecho canon, tal parece que el argentino quería marcar su gol número 800 con la selección argentina que fuera de tiro libre en el calentamiento previo al partido contra Panamá, ejecuta una falta la cual mete al fondo de la red en el ángulo imposible de llegar para el portero. Posteriormente marcaba un golazo de tiro libre similar el cual metía al fondo de la red en el ángulo, Lionel Messi lo ha hecho canon, ha marcado su gol número 800 y lo hace con la albiceleste con la selección argentina. Y así llegaba el gol número 800 de Lionel Messi a nivel absoluto, a nivel profesional en toda su carrera y lo marcaba con la selección argentina. Pasan los años y Lionel Messi sigue marcando goles, pasan los años y Lionel Messi sigue en la élite del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!